Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs. Amigos, este video no era el que les quería hacer, pero debido a que entró esta situación del huracán Olaf, les grabé chicos para que quede pues de recuerdo para que ustedes si son de otro estado o de otro país, vean lo que ocasionó el huracán Olaf. Y los voy a dejar con unas tomas. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.